La Fiscalía de Maduro estrecha el cerco contra el opositor Edmundo González. El Ministerio Público cita a declarar al candidato por desobediencia un día después del aval del Supremo al triunfo electoral de Maduro. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestra página de Facebook, para que estén informados y bien conectados con lo que pasa a última hora. El chavismo y las instituciones que controla estrechan cada vez más el cerco sobre el líder opositor Edmundo, el candidato que hizo frente a Maduro en las elecciones del 28 de julio. Con sumada la maniobra para validar ante el Tribunal Supremo de Justicia la cuestionada victoria que la autoridad electoral otorgó a Maduro, ahora la Fiscalía, otro órgano controlado por el chavismo, ha citado a declarar a González sobre su empresa de supuesta participación en varios delitos. El fiscal general anunció este viernes que cita al opositor, un diputado diplomático de 64 años que accedió a ser candidato tras la inhabilitación de María Corina en el marco de la investigación penal que se les abrió a González y ha mandado por la publicación de una página web de las actas de votación que la oposición recolectó durante la jornada electoral y que equivaldría a más del 80% del escrutinio. Según esos documentos que recabaron a partir de una operación en la que participaron cientos de miles de personas, la mayoría testigos de la jornada electoral, González es el leador de las elecciones con el 67% de los votos por el 30% de Maduro. En las próximas horas, Edmundo González será citado para que él rinda declaraciones sobre su autoría, donde él se declara responsable de la página que ha usurpado de la autoridad competente. Así fue como dijo este fiscal, ustedes que opinan de esta información, nuevamente los invitamos a dejar un comentario en este video, dejar un me gusta para apoyar a nuestro equipo informativo. Muchísimas gracias por estar acá y sigamos con más noticias. Venezuela Libre. Ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, ni está por encima de la soberanía popular. Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran. Desde que Nicolás Maduro acudió al que debería ser el máximo tribunal de la nación, sabíamos que no buscaba otra cosa que negar la verdad y seguir escondiendo las actas con una hírita decisión judicial. Dictaron una sentencia para complacer al régimen. Una sentencia que en lugar de abrir un camino a la paz, solo agudizará la crisis que vivimos. El mundo sabe que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro. Señores del CNE, no se escondan detrás de un tribunal. Asuman su papel y respeten los resultados. Muestren las actas mesa por mesa y den paso a una auditoría internacional imparcial, independiente y confiable. Eso es lo único que deben hacer. Por más vericuetos que busquen, la verdad se impondrá y nuestra amada Venezuela entrará por el camino de la justicia, la paz y la libertad. Tienen que pagar. Si se la dan de tan tan y de tan apoyados por Estados Unidos, bueno, salgan, den la cara, preséntense a la justicia, ¿cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Vamos entonces de momento a hablarles de otro pronunciamiento que fue el de Enrique Márquez, que fue quien fuera candidato por el Partido Centrado, también dirigente opositor, quien se pronunció también, hizo, fijó posición ante la sentencia del Tribunal Supremo para entonces decir que es una sentencia que carece de credibilidad y señala que lejos de solucionar el conflicto que se ha generado, que se ha generado después de los resultados electorales, agrava más la crisis en su opinión. Vamos entonces a ver parte de lo que dijo el candidato, ex candidato ya Enrique Márquez, ex candidato opositor sobre la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Cuáles son los resultados de esas actas? Nadie lo sabe. Por eso yo digo que esta sentencia no es creíble. Si puede ser acatable y usted le pregunta al pueblo, usted acata, claro, pero ¿qué fue lo que pasó ahí realmente? ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente? Porque en la figura del acatamiento hay un chantaje. Si dice, si no atacaba, si no acata, va preso. Ah, pero ¿y si yo no creo en eso? ¿Cómo hago si no creo? Sí, Enrique Márquez agregó en su pronunciamiento que va a agotar la vía institucional de Venezuela, va a acudir nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia, esta vez para introducir un recurso de revisión ante la sala constitucional del máximo tribunal, un recurso de revisión para que se revise precisamente, y valga la redundancia, esa sentencia que emitió la sala electoral, una sentencia que convalidó entonces la victoria de Nicolás Maduro, una sentencia que respondió a un recurso precisamente que ejerció el presidente Nicolás Maduro ante esa instancia, un contencioso electoral que el presidente Maduro introdujo días después de las elecciones con el propósito de que se aclararan las dudas que se generaron alrededor de esa sentencia. Una sentencia que además de convalidar la victoria de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones, de acuerdo a los resultados del Consejo Nacional Electoral, también declaró en desacato a Edmundo González y también avaló la acusación y la denuncia del Consejo Nacional Electoral de un ataque cibernético contra su sistema electoral, un sistema que según el Consejo Nacional Electoral afectó la transmisión de los datos y retrasó el anuncio de los resultados ese día del 28 de julio. Hablábamos al principio de un pronunciamiento del fiscal general Tarek William Saaf, una citación que hizo a Edmundo González para que comparezca ante el Ministerio Público dado a que lo acusa de desacatar y de desobedecer a los poderes públicos venezolanos, específicamente al Poder Judicial que lo citó para comparecer en dos ocasiones al Tribunal Supremo, pero Edmundo González no acudió. Esto fue lo que dijo el fiscal general Tarek William Saaf hace pocos minutos. Quiero entonces anunciar que en las próximas horas el ciudadano Edmundo González Burrutia será citado por este Ministerio Público en base a la investigación en curso para que él rinda declaraciones sobre su autoría donde él se declara responsable de la página Argentina, esta que ha usurpado nada más y nada menos que la cualidad y competencia que solamente le corresponde al poder electoral venezolano. Va a tener que responder, va a tener que venir. Vamos a esperar que den a conocer las actas, porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a reconocer las actas. Creo que hay una fecha en la resolución. Entonces vamos a esperar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.